Mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan. Esta facción de maleantes, politiqueros, que se han atrevido a poner en un comunicado allí un adefesio de comunicado, a exigirnos a nosotros mayor compromiso. Cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha dado demostraciones concretas a la vista de todo el pueblo de Venezuela de su interés patriótico de defender la integridad de nuestro espacio geográfico, que no es una opción para nosotros, es un mandato constitucional.